¡Muy buenas a todos, Shiny! Yo soy Chima, aquí estamos en un nuevo episodio de Pokémon Hardball Randomized Slot Lock Y bueno, antes de nada, ya llegué aquí Un tema muy importante Porque es la segunda vez que grabo este vídeo porque se me ha quedado pillado Y como se me vuelve a quedar pillado el juego No grabo más este Randomized Slot Lock Por lo menos en Pokémon Hardball ¿Por qué? Porque intentándomelo pasar, ya... Intentándomelo pasar se me ha quedado pillado como unas 5 o 6 veces Y no me hace ni puta gracia tener que volverlo a empezar todo desde el principio Porque llevaba grabados unos 11 minutos Y pues ahora tengo que volver a empezarlo otra vez de nuevo Y no da lo que me toca a los huevos eso Que bueno, que como se me vuelve a quedar pillado, no lo grabo, empiezo otra serie Y a tomar por culo este Slot Lock A lo mejor será otro Slot Lock, pero yo que sé, a lo mejor en... Yo que sé, en cualquier otro juego Porque es que de verdad me toca mucho los huevos que se quede pillado Porque me estaba gustando mucho esta serie hasta que ha empezado a quedarse pillado Porque si ya empezamos como en Pokémon Live Platinum Me va a... me va a cagar en todo Suficiente que en Pokémon Live Platinum fue al final Que en esto es al principio Y no me hace ni puta gracia estar grabando 20 veces el mismo episodio Así que yo os lo digo como para que lo sepáis Que si algún día no veis Pokémon Hardgold randomices de Slot Lock Ya sabéis por qué Y de verdad me estoy planteando mucho el empezar una nueva serie Porque no me hace nada de gracia Bueno, a ver Nivel 19 ya Intenta pisotón, látigo Y vamos a sacar a... A que es Nissel Para que se entrene un poquito A ver Y si no leo es porque estoy cabreado Porque es que me jode Porque... mira Me he levantado A las... 11 11, 11 y 20 Porque sí, porque hoy tengo huelga Y... Me he puesto a grabar Bueno, he empezado a hacer lo del juego Serían... Antes de las 12 Joder, en serio Eran antes de las 12 Cuando me he puesto a pasarme para... Para empezar a grabar Son... En la una ya Así que fijaos lo que he tardado Porque... Eso, que me lo pasaba en dos minutos Se me quedaba pillado cada dos por tres Y no veas lo que jode Ay, en serio Que de Pokémon Uy A ver, vamos Vamos para abajo Para abajo Para abajo Empolion A ver Ataque rápido y fuera Ahí, las putas moscas Coño No se mueran todas Un apocalipsis mosquetil Coño Vamos a andar por culo Vamos a subir para allá arriba Para luchar contra todos estos Ay, que mal estoy Llego malo de la garganta A ver, no Vale, pues te lo doy Vamos a luchar contra estos A ver Magikarp Fuera Otro Magikarp Fuera Otro Magikarp Fuera Otro Magikarp Ala Easi For men And for women Un Poliwag Vamos con pinta Joder, de verdad Toma, la he matado Jódete, puta Es que Uff Entre las moscas Y el cabrón que tengo Con este juego Y bueno Voy a intentar Grabar Un par de episodios Así seguidos Y Porque Ya me empiezan a llegar Los exámenes Y tengo que aprobarlos Claro que está Y pues Voy a grabar Yo que sé Dos o tres A lo mejor Para tener hasta el fin de semana Y el fin de semana Grabar otros cuantos Y también grabaré Un par de tops Top 5 Que ya Los tengo ahí preparados Solo tengo que grabar La voz y listo Y Pues eso Y también Otra cosa Lo del Infodex No creo que Vuelva a subir Un Infodex ¿Por qué? Porque lo veis Cuatro personas Contadas Y Yo que sé No No me gusta Subir algo Que no Que no se va a ver Por Vale Sí Me puede gustar Hacerlo Pero Yo que sé Para que lo veáis Cuatro personas Además Que son análisis De Pokémon en competitivo Y eso Pues me quito Me quito trabajo Si no lo vais a ver Me quito trabajo Y yo que sé Grabo otra cosa He intentado grabar Pokémon Showdown Pero como lo tengo que grabar Con Camtasia Y odio Como graba el Camtasia Pues Pues no Lo he grabado Iba a grabar Así Las megas Las nuevas megas En En esto En Joder En Showdown Pero Es que No No me gusta Como grabar El Camtasia Tengo que grabar Esto con el Camtasia Porque no me queda otra Porque para separar Las pandillas Tengo que grabarlas Así Nada Nivel 18 Ay Pesaditos A ver Vamos para arriba Ay La Marín Morena La Marín Morena Tiririni A ver Vamos para abajo Me ha ahorrado Muchísimo tiempo A ver Aquí es donde Se me ha quedado pillado Wow Que sorpresa No me esperaba Ver a nadie Por aquí Aquí Mira Justo Aquí Cuando giraba La Pokéball Ahí se me ha quedado Pillado A ver La mosca Coño A ver Vamos con ataque rápido Uy A ver Ahora Por fin Mierda De Onix Hombre Vamos por aquí Hola montañero A ver Un Geodude Vamos con Finta Perfecto Otro Geodude Otro Geodude Vamos con otra Finta Nivel 19 Otro Geodude Vamos con Otra Finta De momento No voy a atrapar Ningún Pokémon Porque quiero ver Todo lo que hay A ver Y yo que se Quiero ver Todo lo que hay Básicamente Porque si Porque si atrapa un Pokémon Quiero que sea un Pokémon Bueno Que me sirva Por eso de momento No capturo a nadie Sé que me la juego Un poco Atrapando a Snizzle Pero yo que se Confío en Estefano Ay De verdad Joder Que susto me he dado ¿Qué pasa? ¿No hay nadie? A ver Tú El Supersónico De Zubat Confunde mis Pokémon Y eso me preocupa Si Es preocupante A ver Vamos con Finta Ala Un Koffing Vamos con Otra Finta Parece Bull lista Y todo Ahí vamos Mierda Juntos Vamos con Finta Y fuera Ala Una Superball Vámonos Pa' abajo Ay De verdad Voy a usar el Repelente Tiene hasta la polla ya El Pokémon A ver Repelente ¿Y tú quién eres? Merodeo Por partes En busca De Pokémon ¿Tú también? Pues entonces Eres mi rival Coleccionista O soy tu rival Coleccionista Vamos Con Finta Fuera Slowpoke Ya no tienen más Pokémon Vale Ahí no hay nada O parece No haber nada A ver Un despertar Y ahora Puebla Puebla Zalea Ahora empieza a llover Capristo Espera Ah Ya no me llaman No sé quién era Hola Acabo de cruzar el túnel Pero todavía Pero todavía me queda Mucha energía Y Uy Ya creía que se me quedaba Pillado A ver G-O-Dude Pinta Uy A un PS Ataque rápido Y fuera Macho Vamos con ataque rápido Ataque rápido Y fuera Por cierto Soy un montañero Así que suelo ir a cuevas y montañas Apenas me adentro en la gran ciudad Tú debes conocer muchas ciudades Dame tu número Seguro que hay tela de cosas Que contarnos Venga Puebla Puebla Zalea Eh ¿Qué pasa aquí? Pero tú ¿Quién eres? Es que no sabes Quienes somos Tienes el honor De cruzarte Con el Team Rocket ¿Qué? ¿Que si no nos habíamos disuelto? No nos vengas Con cuentos Disueltos Nosotros Ja Bueno Vale El Team Rocket Se disolvió Pero hemos resurgido Para hacer realidad Los planes supremos Supremos Del gran Giovanni Pero tú no pintas nada En nuestros planes Así que ¡Desaparece! ¡Eh! Casi otra mosca Pues na ¿Tú quién eres? No eres nadie importante A ver Vamos aquí A curar Un poquito Solo un poquito Vamos a cambiar Vamos a poner A rápidas En serio Hay una mosca Revoloteando Por aquí Y Dios Vamos aquí Con Se llama César este ¿No? ¿Quién eres? Chimmy Dices ¿Vienes a que te fabrique Pokeballs? Lo siento Pero deberás esperar ¿Coneces al Team Rocket? Si no No importa Ya te contaré Quienes son Se trata de una malvada banda Que usa Pokémon Para el trabajo sucio Se supone que se disolvieron Hace tres años Pero están en el pozo Cortando colas de Slowpoke Para venderlas Así que voy a ir allí Y darles una lección Resistir Slowpoke César os ayudará Interesante Cuanto menos Vamos para abajo Pozo Slowpoke ¡Hola Chimmy! El guardia arriba Huyó en cuanto le grité Pero entonces Me caí al pozo Al caer Me golpeé en la espalda Y ahora no puedo moverme Si estuviera bien Mis Pokémon Los habrían machacado ¡Vaya! Así no puedo hacer nada Chimmy Demuéstrales lo que es capaz De hacer un entrenador Pokémon ¡Voy! A ver ¡Uh! ¡Maldición! Estaba de guardia arriba Cuando un viejo me gritó Me asusté tanto Que me caí aquí abajo Pero mira Creo que voy a desahogarme Y ir a luchando contra ti ¿Estás seguro? Vas a durar menos que nada Lo que tardes en elegir la palabra Memo Ratatam Venga, otro Askuas Y fuera Oh, una superpoción Perfecto A ver ¿No más colas? Ja, ja, ja Pero ¿Qué dices? ¿Que ignoremos las órdenes Del ejecutivo Protón? Pues Si tanto deseas que paremos Intenta vencernos a todos Pues lo voy a hacer Ya veis tú la mierda que soy Me cans Venga Uh Si me ha aguantado Venga Dejar de cortar colas de Slowpoke Obedecerte Arruinaría la reputación Del Team Rocket Voy a aguantar con el veneno Porque aguantan hasta Hasta que les quede un PS Y pues puedo aguantarlo Subar Vamos con Rueda Fuego Perfecto Nada Aguanta, aguanta, aguanta Hazme caso Ves como aguanta Ahora voy a cambiar Ahí Espera, voy a ver si tengo Antidoto Que no creo Eh Despertar Antidoto Vale Que quieres Tengo fama de ser el miembro Más retorcido del Team Rocket Deja de intrometerte En nuestros asuntos Uh Ah, se llama Sonia No te llamas, perdón Rich Boy Sonia Madre del amor hermoso Nada Lo que he dicho Este capítulo le voy a subir Pero para que sepáis que Que na Que este es el fin Me han tocado mucho los huevos Lo siento muchísimo Sé que os estaba gustando la serie Pero no puedo hacerle nada Es que mirad Si es que Me da mierda De verdad Bueno Mañana empezaré con una nueva serie No sé cual será A lo mejor será O Pokémon Amarillo Nudlock O O no sé A lo mejor Pokémon Silver Randomize de Slothlock Volvemos con un Slothlock Pero Como si fuera El Pokémon Silver Silver Que diga Bueno gente Lo he dicho Una putada Muy grande Y Pues nada Espero que os haya gustado Lo poco de serie que ha habido Lo siento muchísimo No es mi culpa Es esto Pero es que Estar Como Veinte horas Para grabar un episodio Pues Me jode muchísimo Así que nada Como siempre os digo Esta vez me ayudaría Muchísimo un like Pues Yo que sé Ponedlo en vuestra lista Reproduce favorita Para verlo todas las veces Que queráis Y nosotros nos vemos Mañana Con Una nueva serie Y pues nada Shinies Adiós Ponedlo en vuestra lista Ponedlo en vuestra lista Leopet Ponedlo en vuestra lista Gracias por ver el video